¡Pum! Esto, esto, mira, no les miento, estrenado hace 17 horas. Es un cover de un chaval coreano, el cual ha hecho un cover de S.O.S., canción que han interpretado muchos, pero bueno, se le conoce una de las versiones más famosas de esta canción al señor Dimash Kudaibergen. Y aquí, pues este chavalín, bueno, ni tan chavalín, ya se ve, ya se ve con su recorrido en la vida, sin agravios a mi compa. No te quería perjudicar, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tal lo hace. Entonces, recordemos que varios aquí tenemos presentes esta apoteósica interpretación de Dimash, que siempre va a dejar un referente a la hora de, pues, comparar otros artistas que cantan esta misma canción y ver qué tal lo hacen. Y aparte, S.O.S., dime si no, dime si no. La puedes escuchar 14 mil veces y nunca te va a cansar. Dándole ese toque íntimo Al inicio de la canción, que es esta forma de interpretarlo como muy aireada, como aterciopelada, como dolorosa, al mismo tiempo. Echando mucho aliento por delante. Aquí viene la parte, una de las partes más difíciles de la canción. A ver, esto también es complicado. Haciendo como una interpretación alternativa. No está haciendo exactamente las mismas técnicas que utiliza Dimash al hacerlo, pero está cumpliendo con notas, con... Porque sí, las colocaciones de los diferentes resonadores son diferentes. Además, la forma en la que proyectan la voz también es totalmente diferente a la de Dimash a la de este chico coreano. Pero bueno, de pronto, aquí en esta parte llega eso del... Que es como súper agudito. Vamos a ver cómo lo hace. Bueno, primer prueba superada, ¿no? Cómo va haciendo la transición de voces desde el estómago hasta la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uh! ¡Qué forma de resolver esta parte! Nuevamente, ocupando una técnica diferente. Porque en ese momento, si ocupamos la referencia de Dimash, se vale de estos tonos agudos coqueteándose con las whistle notes. Y él lo resuelve con un falsete. Pero aparte, le da melisma. Le da una floritura a esta parte de la canción, que la verdad, poca floritura necesita una parte tan alta de la canción. O sea, con que hagas los tonos ya es más que suficiente. Pero este carnal le da un puntito ahí bastante... Muy buen adorno. Muy buen adorno. También el... O sea, esta parte de la transición... Él, por ejemplo, hace algo diferente. Él hace... Él no tiene completamente abajo, ¿no? O sea, no comienza con ese resonador. Siendo que, si recordamos la interpretación original... La va subiendo. Él ya la tiene como... Es que va a sonar albur esto, pero ya la tiene arriba. Dios mío, güey. Ya ahorita van a... Ya va... El chat se va a descontrolar, güey. Este... ¿A dónde? ¿Para fumarme? ¡No te dicen pinches cochinas, güey! Pero sí, no la arrastra desde el estómago. Pues... Ah, la verdad. Es que todo lo que digo puede ser utilizado en mi contra. Es que este es el precio de hacer de México. Este... Sí. Él tiene la colocación ya como muy en medio. Siendo que esto... Es como más profunda. Es como más deep. Pero la neta es que la forma en la que termina el fraseo... Esto. Es hermoso, güey. Es hermoso. ¿Cómo llega a esos falsetes? Es increíble. ¡Ojo! It's範�iors... ¡Ningda! ¡S Rakungo! ¡Ningda! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 A ver, él a sus recursos vocales va haciendo lo que la canción le está pidiendo. Otra cosa es que por supuesto que uno se malacostumbra con Dimash a este tipo de tonos, por ejemplo, ese Dimash los hace con unos agudos bien marcados, pero agudos a full voice. Él lo que hace en este... ¿Por qué no se sienten con tanta fuerza como los de Dimash? Porque él lo está falseteando, el... Pero es que claro, entendamos una cosa de primeras. No todos cuentan con esos recursos. De hecho, nadie tiene los recursos que Dimash para hacer tal o que parte. Entonces, pues digamos que... Él está jugando al pócar con las cartas que la vida le repartió. Y está cumpliendo con los tonos, porque eso también es importante, ¿no? En el espectro de notas, no está supliéndolas más agudas por unas... O sea, contrapunteándolas y haciéndole equivalente en grave o una octava bajo. Él está cumpliendo con... Si aquí la canción lleva este nivel de agudos, es el nivel de agudos que hago. Pero claro, las colocaciones van a ser totalmente diferentes, porque este hombre y Dimash, pues son dos personas diferentes, con capacidades diferentes. Y cada quien adapta a lo suyo esto, que ya, mira, el hecho de estar interpretando esta canción es de locos. Es de aplaudirse, porque la verdad no está quedando de ver. Que loco, ¿eh? Que loco, ¿eh? Que loco, ¿eh? ¡Dios, güey! ¡Dios, güey! ¡Dios! Aquí sí, para que vean pocos muy, muy pocos pueden llegar a ese último si se fijan, es un es una escala ascendente que va hacia el agudo y que te da la impresión de que no deja de ir hacia arriba y es que hasta el efecto como el de Dimash se puso en la voz es un delay que deja como encendida la voz durante unos segundos después de que él corta pero este es un arreglo que Dimash hace puntualmente a esta canción siempre y y el hecho de que llegué güey, esta interpretación sea donde sea que la que la cantes o sea, yo me imagino a este imagínense que este hombre está cantando en una boda y estás tú cenando y de repente sale el chaval coreano y dice con su permiso les voy a interpretar les puedo asegurar que la gente dejaría de cenar con tal de de verlo porque su nuevamente es una interpretación que no te deja eh como como usar el adjetivo correcto güey no no queda de ver es una es una interpretación que completa impresionante es bien difícil de de cantar esta esta canción que te puedo firmar sea una entrega de premios sea una cena sea en una boda la gente dejaría de estar de de hacer lo que está haciendo con tal de verlo o sea lo hace lo hace increíble en una boda en una boda Oye, aparte está cantando en coreano, ¿verdad? Oye, me volví loco, güey. Sí, claro, está adaptada la versión. O sea, no nada más es un cover, es una adaptación. Es que la canta tan bien y todo en bona y encaja perfecto que perdí por un momento de vista que esto... O sea, está cantado en coreano, güey. Suena de puta madre. O sea, no es taniano de puta madre. O sea, no es tanito de perdida. El hombre se retrieved en el pueblo. O sea, no es tanito. Se me cayeron los dientes, cabrón. Las nalgas también, güey. Madre mía, es que aventó toda la carne al asador en el último coro. Este último coro fue diferente a los otros. La forma en la que llega a esa nota sin falsetearla. Y ahora para este no hace falsete. Falsete, ¿verdad, sí? Pero si se fijan, ese falsete es como entre full voice y falsete también. O sea, no logro definir qué pasa aquí, pero güey, qué fuerza agarra al final. Y yo creo que esta es la razón más bien por la cual él se reserva esto que es muy parecido a la interpretación original de Dimash. Se la guarda para el final. Y se vuelve en un huracán, en una devastación. ¡Gracias! 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 ¡Carnal! Tengo erizado desde la punta del pie hasta la punta de mi cabello. ¡Carnal! ¡Qué maestro! ¡Qué crack! ¡Qué buen cover! Te le pusiste las patadas a Sansón y saliste glorioso. Es que esto, no sé si Dimash ya lo vio, pero creo que valdría muchísimo la pena que le echara un vistazo. Increíble, increíble lo que acabamos de ver. Paloma Toxic dice, me encantó. Y súmenle que al imbécil de mí no se había dado cuenta que la canción estaba en coreano. De tan bien interpretada que está, increíble adaptación, dice Mr. Sam. Sí, es que esto va más allá del cover. Esto es un cover diagonal a la adaptación. ¡Qué chingón está, güey!